Hola, en este video vamos a explicar cómo descargar un video de YouTube y luego pasarlo al celular Bueno, acá ya cuando nos ubiquemos en el video que sea nuestra preferencia vamos a copiar el link Clic derecho copiar y vamos a entrar a la siguiente página que es gitbit.com Acá si nos fijamos en la parte de arriba hay un espacio para introducir el link que hemos copiado Entonces clic derecho pegar y vamos a dar la opción de descargar Él acá nos pide que escribamos las siguientes letras Y damos clic Bueno, nos da esta opción, vamos a escoger la primera que va a ser en video.flb Damos clic en descargar Bien, acá nos sale la opción, vamos a dar clic en guardar Y vamos a guardarla, en este caso la voy a guardar en mis documentos Se va a llamar video.flb Vamos a dar clic en guardar Y comienza a descargar el video El video solo pesa 8.54 MB Así que va a descargar muy rápido Bien, una vez descargue el video vamos a entrar a la siguiente página Vamos a entrar a videocomercio.net Ahí en Google pueden digitar videocomercio.net y es la primera opción que sale Una vez dentro de la página videocomercio.net vamos hacia, ponemos el mouse en foros Y en el desplegable entramos a zona de descargas Bien, aquí en esta opción nos encontramos con el siguiente programa Forma Factory Es un software libre, es un excelente programa ya que podemos convertir los formatos de video Por ejemplo a 3GP que es el que utiliza la mayoría de los celulares MPGA.A, WMB, FLB, SWF que es el formato que exporta el flash También se puede manejar audio e imágenes Entonces vamos a darle clic en descargar Como dije es un programa gratis Vamos a darle clic en guardar Y lo vamos a guardar en mis documentos Este programa pesa 15.3 MB También descarga en rápido Muy bien, una vez esté el programa descargado Vamos a la opción abrir carpeta Y el archivo que descargamos está comprimido en .zip Le vamos a dar extraer aquí Listo, de una vez tengamos el programa en el disco duro vamos a dar doble clic Nos sale esta ventana Nos sale esta ventana, vamos a dar la opción iGreen Luego instalar, se instala también muy rápido Listo, acá nos salen dos opciones Una es para que apenas demos clic en finalizar el programa arranque automáticamente Y la otra es para crear un clic de ebay Digamos un clic del icono de ebay No estoy interesado, entonces voy a dar clic en finalizar Bien, de una vez se nos inicia el programa FormaFactory El crea una carpeta en mis documentos, la cual es ffout Y en esta es donde nos va a exportar los videos que se conviertan Entonces vamos a ir a buscar el video que descargamos Quedo en mis documentos Es este video .flb Simplemente lo voy a arrastrar hasta el programa El automáticamente nos va a pedir a que formato queremos convertirlo En este caso va a ser a 3GP Ya que es para celular Entonces acá podemos configurar los ajustes, el tamaño, la calidad Pero en este caso lo voy a dejar con los que ya vienen preestablecidos Entonces damos clic en aceptar Y vamos a la opción de inicio Damos clic en iniciar El automáticamente comenzará a convertir el video Si el video es muy pesado igualmente se va a demorar Si el video es liviano no se demora mucho De por si en general el programa los convierte muy rápido Listo, una vez termine la conversión el programa nos avisa En este caso vamos a ir a mis documentos Cuando se está instalando el programa El crea automáticamente esta carpeta Comienza con dos F mayúsculas Output Roundout Le clic Y vemos que acá nos ha convertido el video a 3.gp Ya nosotros lo podemos pasar a nuestro celular Y funciona muy bien Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad Gracias por ver el video